...por los dos finales, final A, por la calle 2, Sergio Ortega, Metropole, por la calle 3, Alejandro García, Zamora, por la calle 4, Juan Francisco Segura, Madrid, Néstor 2, por la calle 5, Carlos Rivera, San Vicente, por la calle 6, Álvaro López, Mayrano Ibarate, por la calle 7, Marco Palacio, Real Canoe, por la calle 8, Javier Barrena, Real Canoe. ¡Vamos fuerte! ¡A López! ¡A López! ¡A López! ¡A López! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!